Ya hace unos minutos les decíamos cómo hay varios institutos, empresas, sobre todo Walmart, que ha estado ya restringiendo precisamente la venta de armas a jóvenes o a personas mayores de 21 años, medidas que no ha estado aplicando el gobierno. Ana Cristina Olvera ya está lista con toda la información de lo que sucede en redes y en tecnologías y nos tiene información al respecto. Ana Cris, es un placer saludarte. Así es, Omar, Pati, muy buenos días. Pues como bien lo mencionas, Facebook está tratando también de poner su granito de anena en esta situación. Primero déjame saludar a la gente que nos sintoniza a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa, también a través de la señal del Canal 22 y por supuesto a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en Facebook Live, en la cuenta Noticias México al Día y en Twitter, en Periscope, por supuesto, a través de la cuenta arroba Mex al Día. Y como comentábamos, Facebook retiró este viernes un juego de armas de realidad virtual de una de las reuniones más importantes de la política conservadora estadounidense y aseguró que la demostración fue un error tras el reciente tiroteo mortal en una escuela de Florida. Dijeron, eliminamos la demostración y lamentamos no haberlo hecho al principio. Así lo escribió el vicepresidente de realidad virtual de Facebook, Hugo Barra, en Twitter. Oculus, esta empresa de realidad virtual, de lentes de realidad virtual, propiedad de Facebook, hace habitualmente demostraciones de juegos de realidad virtual en conferencias que incluyen contenidos con armas y violencia como estos que estamos viendo en la pantalla. El stand de Facebook en la Conferencia de Acción Política Conservadora cerca de Washington dio la oportunidad de probar productos de Oculus y ahí se estaba exhibiendo un juego que incluía armas, un juego de tiros y decidieron retirarlo. Por supuesto, aquí, pues de nueva cuenta, se reaviva el debate qué tanto este tipo de juegos que requieren o implican violencia o implican utilizar armas, pues tienen una influencia en las actitudes de los jóvenes y los niños para llevar a cosas como lo que pasó en la Escuela de Florida. Pues ahí está el debate. Por lo pronto, Facebook dice que el tema es sensible en este momento. Y ahora hablemos del espacio y es que un equipo internacional de astrónomos captó una señal que procede del cosmos primigenio. Esto lo publicaron ayer en la revista Nature. Consideran que el universo era oscuro y mucho más frío de lo que se pensaba. Esto solo 180 millones de años después de la gran explosión o el Big Bang. Sus resultados muestran cuándo podrían haberse encendido las primeras estrellas en nuestro universo. La señal fue detectada desde este lugar que estamos viendo en nuestra pantalla, un recóndito lugar en el oeste de Australia, en pleno desierto. Ahí se sitúa el observatorio radioastronómico de Murchison. Ahí se localiza el instrumento EDGES, la colaboración entre el MIT y la Universidad Estatal de Arizona que lleva varios años trabajando para encontrar una pista procedente de este cosmos primigenio. Encontrar esta minúscula señal ha abierto una nueva ventana al universo temprano y una nueva dimensión para el estudio de la astronomía. Todavía falta que se confirmen los últimos detalles pero la ciencia en todo el mundo y por supuesto sobre todo la astronomía están muy emocionados de poder tener señales del universo primigenio. Y bueno, hablemos ahora de cómo se mezclan la tecnología y el entretenimiento y también cómo se utilizan para cambiar estereotipos. Y es que Google se alió con la productora Middleton Media para la realización del biopic o es decir una película biográfica de Grace Hopper quien fue pionera en el mundo de las ciencias de la computación y la primera programadora que utilizó el programa Mark I. El guión cinematográfico estará basado en la novela Grace Hopper y la invención de la era de la información del autor Kurt Bayer quien será asesor en este filme. La película explorará cómo Hopper que vivió de 1906 a 1992 sentó las bases para el desarrollo de nuestro mundo que está por supuesto dominado por la tecnología. Sus logros críticos y significativos incluyen por ejemplo la resolución de los cálculos finales del proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial el desarrollo del primer compilador de software y la creación de COBOL el lenguaje informático omnipresente y que aún se utiliza en el 60% de las organizaciones actuales. Para llevar a cabo esta historia la pantalla grande John Powers y Alex Foster servirán como productores mientras que la supervisión del proyecto estará a cargo de la creadora ejecutiva Elena Vilaplana. Todavía no hay fecha para el lanzamiento pero una vez más poniendo en alto las mujeres en la historia que han desarrollado la ciencia y la tecnología. Esta es la información hoy que tengan excelente jueves.